El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Luis Florido, y el dirigente político, Carlos Vecchio, solicitaron ante la Organización de Naciones Unidas la observación y el acompañamiento durante la movilización del próximo 1 de septiembre. Acompañados por Lilian Tintori, esposa del líder opositor Leopoldo López, y Mitzi de Ledesma, esposa del alcalde metropolitano Antonio Ledesma, exhortaron desde Nueva York a todas las organizaciones internacionales a proteger los derechos de los venezolanos para que se pueda cumplir este año el referendo revocatorio. Agradecemos la cantidad de veces que la ONU se ha pronunciado para Venezuela, pero les pedimos que esta semana es crucial, y por eso agradecemos que la ONU nos abrió las puertas porque el jueves en Venezuela se va a ver y se va a sentir, y vamos a ser parte de la manifestación masiva más grande de nuestra historia por lograr en paz el cambio para Venezuela. Tintori señaló que en Venezuela hay una crisis social, por lo que aprovechó la oportunidad para pedir por la apertura de un canal humanitario.